Quizá Fiona y yo no éramos el uno para el otro. Oh, ve, lo dije. Algo me está pasando. Ven, me derrito, me derrito, me derrito. Solo es la lluvia, duro. Me derrito, no quiero morir. Ay, santo patrón de los muros. Flavi, Flavi, Flavi. ¡Solo es la lluvia, duro! ¡Solo es la lluvia, duro! Ah, ah, probable. Sí, tranquilo. Las cosas se ven mal porque todo está oscuro, lloviendo y porque el papá de Fiona contrató una pompa a matar. ¡Seguro qué hizo! Esta bebé, ¿qué? ¡Ay, te voy, San Pedro! Lo rasturamos. Ayah